Música Quisiera andar por las nubes para bajarte a un lucero Para ver si así comprendes dueña del alma cuando te quiero Música Quisiera estar en tu pechón y saber por quién suspira Sabes lo que estás pensando dueña de mi alma cuando me miras Música Quisiera ser pajarillo para volar más de ellos Música Pa' juntar polvo de azares y hacer nido en tu pecho Música Sería imposible olvidarte si te agarro vida mía Música Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría Música Quisiera estar a tu lado para estarte acariciado Música Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amado Música Música